Buenas tardes. Una pregunta, abogado. Cuando una persona ataca a otra en un lugar público, en un cine, que es el caso nuestro, ¿ese es un crimen? Depende. ¿Ataque de cuál forma? Tiene que describir el ataque. Sí, golpeó a la persona. Mi hija dijo algo y entonces gritó, shut up y cosas. Entonces mi hija le dijo que se calmara y entonces ella se levantó de su silla, la persona, y se fue encima de ella y no le quebró la nariz, pero la dejó, llegó la ambulancia y todo. Pero la policía dijo que no podían arrestarla porque, ella dijo que se estaba defendiendo porque alguien le dijo que la F-Word. Ah, eso no es correcto. ¿En cuál se pasó esto? En Daly City. Ah, eso es bien extraño. Eso es muy extraño. Ahí en Daly City, en el condado de San Mateo, te arrestan por escupir. Wow, esto es bien extraño. Entonces el policía dijo, ah, pues ella tiene en contra de tu hija porque dice que tu hija la atacó verbalmente. Y en verbalmente sí, pero no es contra la ley. Pero no es contra la ley atacar a alguien verbalmente si no es una amenaza de muerte. Diciéndole a alguna persona no es contra la ley. Es posiblemente una cosa de mala educación, lo acabo de decir yo ahorita, pero la realidad de la situación es que eso no es contra la ley. Es sucio, es feo, pero no es contra la ley. Eso es incorrecto. Si una persona sufre... Si nosotros necesitamos un abogado como usted, que es un crimen, o sea, ¿por qué es lo que a mí no me ha colocado? Sí, pero yo le ayudo a la persona que cometió la falta, supuestamente. Yo soy abogado de defensa criminal. Usted necesita hablar con el fiscal. Usted necesita hablar con el fiscal, mi oponente. Pero normalmente lo que usted me está describiendo, eso definitivamente es un asalto y agresión bajo el código penal sección 240 y el 242. Yo creo que el policía, por una razón u otra, no quería hacer el trabajo o posiblemente pensó que iba a ser muy difícil potencialmente que el fiscal convenciera a un jurado de culpabilidad. Pero no, usando palabras no es una defensa contra lo físico y no puede ser usado como un pretexto para tomar acción física. Eso no es correcto. Solo porque alguien dijo ciertas palabras, eso no le da derecho a otra persona a usar la fuerza física contra la otra persona. Muchas gracias por su llamada telefónica al 415-552-2938. Estaremos dando el teléfono de... Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo. 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de...